¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, por lo visto hay churros de a peso. Esperen, ¿y si qué? Ya sé. Vamos a ver si a completo para la vez de comprarme unos cinco churros. Sí, sí. ¿Me da cinco chorros, por favor? Entonces, como dije, no podemos pedir mucho por cinco pesos. A ver, en lo que reviso mis actividades aquí, vamos a tomarnos un chorro. No. Ya, pues en esos tiempos, ¿qué podemos encontrar? No. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video